La investigación nos llevó más o menos dos meses de tarea investigativa, de reunión de pruebas. Hoy se efectuaron seis allanamientos y se detuvieron a la totalidad de los integrantes de la organización, de esta organización que comercializaba estupefacientes, básicamente cocaína, paco y marihuana en estos lugares. Son todos de nacionalidad dominicana, hay nueve detenidos, siete son hombres, dos mujeres, todos mayores de edad, y se secuestraron gran cantidad de estupefacientes preparados y listos para ser comercializados. Hay gran cantidad de secuestros de dinero, de baja denominación, ello indica en cierta manera el comercio al menudeo de estas sustancias. Hay un arma de fuego, hay municiones, hay balanzas, o sea que tenemos constancias que los paquetitos que vendían eran preparados acá. La distribución la hacían en motos, bicicletas y en taxis. La investigación estuvo centrada, como dije antes, en el comercio de drogas, en la comercialización. No así, nuestro objetivo no son los consumidores ni los que vienen a comprar, sino efectivamente los objetivos de la Policía Federal y nosotros, drogas peligrosas como especialistas en la materia, nos enfocamos en el comercio, en el gran comercio, en el macro comercio o en el micro comercio en este caso. ¡Gracias!